Empecemos con las sumas que siempre están ahí Cuando compras los cigarros o el copete va a salir Gracias a esta cosa hermosa tú lo puedes resolver Y así jamás hermano como tonto te vas a ver Pero si es que compras mucho y no sabes ni sumar Con el vuelto amigo mío el vendedor se va a quedar Ahora pensemos amigos ¿Qué hacer para restar? Es la cosa más fácil Casi lo mismo que sumar Y todo esto aún se complica más cuando en esta vida amigo hay que multiplicar Saber multiplicar no es cosa de genios Si le pones empeño será todo como un sueño Vamos que se puede Pero escucha amigo lo que acabo de enseñar no sirve de nada si no lo sabes aplicar Pero antes de empezar con esto de sumar falta una amiga mía para poder continuar Ella es la división no multiplicación Que si tú me la confundes aquí todo se acabó Bueno miren les cuento un secreto Con ellas tú divides todo lo que se te cruce ¿Y qué pasa si uno se equivoca? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¡Ah! Si es que te equivocas Ahí sí que no te luces Si no mira a este niño Hagamos una suma para ver cómo te va Si tengo 10 manzanas y le agrego 30 más El resto de amigo es 40 ya verás Sigamos con la resta que es lo mismo que sumar Solo esta vez amigo tú le quitas No le das Bien Hagamos un ejercicio Si pagas con 20 lucas y gastaste 16 El resultado es ¡Cuatro! Claro amigo Y no hay mucho más que hacer ¡Hay una bolca que se cayó a la sopa! Y como les decía hay que multiplicar Hagamos una fuerte para ver cómo te va Si tienes 20 mil multiplica 2 por 10 El resultado es ¡Doscientos mil! Y para terminar con la canción Amigos míos yo les digo Falta una división Veamos Tengo 30 platanitos Y nosotros somos 3 Gracias a esta operación Cada uno come ¡Bien! ¡Exacto! Ahora sí amigos me despido de ustedes Y recuerden brother míos Sin matemáticas Nada eres ¡Adiós! 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 ¡Adiós!